Algunos te quisieron matar, otros te quisieron ayudar. Y la verdad que lo estoy disfrutando con los muchachos. La concentración hoy de Argentina es una belleza, como diría el bambino. Porque no hay... Primero que... No sé si se debe dar que una selección argentina llegue con los 23 como para jugar. No creo que se haya dado. Al menos yo en los mundiales que estuve siempre, algunos los teníamos que esperar 10, 15 días para recuperarlos. Y en eso estamos muy tranquilos y muy orgullosos de la preparación que hicimos. Y después, bueno, estar al frente de estos 23 monstruos, guerreros, como quieran llamarlos, pero ante todos jugadores de fútbol, a mí me da una tranquilidad espiritual que nunca la tuve. Buen día, Diego. ¿Qué tal? Martín Mendinueta para el diario del Día de la Plata. Consulta para respuestas breves. Si podemos tener el equipo... No. No. Si hace mucho que lo definiste el equipo. No. Bien. Y si llegan como vos querías que llegaran tus jugadores para el partido de mañana. Sí. Gracias. Ahí está. Ahí, por favor. Buen día, Diego. Nicolás Singer, de Ganal 13 y ET. Viviste en tu etapa como futbolista de los mundiales de manera muy pasional. El sentimiento de la camiseta de la selección argentina. En esta etapa previa, dentro de este plantel de 23, ¿a quién vos ves que más se asemeja a vos en cuanto a la previa que vive el mundial? Con el mismo sentimiento, con la misma pasión. Hay muchos jugadores que están tensos, pero la tensión lógica de llegar a un mundial. Y ellos saben perfectamente que han sorteado muchísimos jugadores que podían haber estado. Pero si yo me tengo que identificar con alguien que estuvimos ahí, estaban jugando a la Play, Leo, Fideo, Maxi, el Kun, y nos cruzábamos cada dos segundos porque los dos estábamos caminando. Yo iba a la enfermería, él venía hablando por teléfono. Él se llama Macherano. Creo que Macherano es el más parecido a lo que yo vivía antes de un campeonato del mundo como jugador. Diego. Hola. Espera, espera, por favor. Señorita. Hola. Por favor. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Domenica Saporiti de RTS de Ecuador. Primeramente, felicidades por la unión grupal que tienen con la selección argentina. Mi pregunta definitivamente es si estás creyendo en las coincidencias. Justamente uno de los últimos partidos que tuviste jugando como jugador fue ante Nigeria. Ahora estás como técnico dirigiendo. Si estás creyendo en esas coincidencias. Y aparte, fuera del grupo en el que estás, ¿qué selecciones estás viendo como posibles rivales? Y muy difíciles. Vamos por parte, dijo Jack. Es una coincidencia linda, linda porque sabemos cómo juegan los nigerianos y los nigerianos deben saber cómo jugamos nosotros. La tecnología ha avanzado tanto que hoy ya te dan los partidos hasta de entrenamiento. Pero es lindo jugar con un equipo áspero, rudo, como va a ser el nigeriano, pero nosotros estamos preparados para ello. Yo lo único que puedo decir acá es que terminemos con eso de esos cuatro chiquitos, pobrecitos, que sacan la bandera de Fair Play. Y no lo dejemos solos a los chiquitos. Que realmente sea Fair Play. Que los árbitros entiendan lo que es la palabra Fair Play. Porque cuando se inauguró, yo me acuerdo, el Fair Play en el 90. A mí me perdió una patada que casi me saca en la cabeza, lo de Camerún. Y el Fair Play no existió. Nosotros tuvimos que comer la amarilla de la segunda mano de Caniquia, que comparada a la patada que me pegó el de Camerún a mí, era Heidi. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que empezar por eso. Porque vamos a ver mejor fútbol, porque vamos a ver las estrellas que queremos, porque vamos a gozar de este Mundial. Pero que la FIFA tiene que tener muy en cuenta el Fair Play.